Ser el centro delantero del equipo, es de las posiciones más complicadas, porque llevas en tu espalda los goles, y esos son los que definen el partido. Existen miles de delanteros, y han pasado muchísimos en el fútbol profesional, por lo que trascender no es sencillo, pero que pasa si eres uno de los más recordados de toda la historia. Y ese es Ronaldo Nazario, que llegó a ser el mejor, era letal frente al arco, rápido, regateador, muy inteligente al saber cuándo hacer un pase, y por si fuera poco, ese yoga bonito lo representaba. Sus éxitos fueron tales, que llegó a ganar los títulos más importantes que el fútbol profesional te puede entregar, y hasta dos copas del mundo tiene, y si no fuera por lesiones tan importantes como las que tuvo, hubiera sido quizás, el mejor jugador de todos los tiempos. En 1999, después de ganar la Copa América, imponiéndose 3-0 Uruguay, y jugando con su club, que en ese momento era el Inter, se lesionó en una jugada que parecía de rutina, y como puedes ver, hasta los mismos rivales estaban preocupados. Su cuerpo no resistió tanto talento, su lesión fue una de las más graves del fútbol, una rotura del tendón rutiliano. Volver fue muy complicado, y es que después de 6 meses volvió, pero de nueva cuenta se lesionó, y esto lo dejó más de un año fuera de la actividad. Pero no se rindió, y volvió listo para el Mundial de Corea-Japón 2002, ¿y qué mundial tuvo? Fue el mejor jugador, y lograron ganarlo, obteniendo por segunda ocasión, el título más importante del fútbol. Después de esto llegó al Real Madrid, y ahí los goles y títulos, fueron cosa de día a día, y su carrera se hizo más legendaria, y sería parte de los galácticos. Para 2006, fue que empezó a tener problemas con sobrepeso, provocado por una insuficiencia hormonal de la glándula pioidea, y así se acababa una época con el Real Madrid, pero empezaba una con el Milan. Y para 2008, sufrió otra gravísima lesión, otra rotura, el tendón rutiliano, pero era de la pierna buena que era a la izquierda. Y así volvió a Brasil, con el Corinthians, y este sería su último equipo, antes de colgar las botas. Lo logrado es increíble, dos balones de oro, en una época donde había muchísimo talento por todos lados. Títulos en Brasil, España, Holanda, botas de oro, premios a mejor jugador del torneo, y la lista sigue y sigue. Su total de goles es de 414 a lo largo de su carrera, pero no solo era un delantero anotador, era un auténtico crack. Y así homenajeamos, al fenómeno, Ronaldo Nazario, hoy que es su cumpleaños 45. Sin duda fue un jugador que lo cambió todo, y para muchísimos futbolistas, es el mejor jugador que han visto en toda su carrera. Y hasta el mismo Messi, lo reconoce como el mejor 9, y hasta es el ídolo de Zlatan Ibrahimović. ¿Cuál es el recuerdo más grande que tienes del fenómeno Ronaldo Nazario? Ponlo en comentarios. Este video ha llegado a su fin, si te gustó no te quedes en la banca, y suscríbete a Villa Melones Show, no olvides darle like. Te ha hablado Alex Victoria, hasta la próxima crack.